Ante el alza en los índices de inseguridad en Taxco, autoridades federales, estatales y municipales se reunieron la mañana de este miércoles en el Ayuntamiento Municipal. En el encuentro en el que estuvieron presentes representantes del gobierno de Guerrero, así como de las instancias de las Fuerzas Armadas, se llevó a cabo sin la presencia del alcalde tasqueño Mario Figueroa Mundo, quien a pesar de la crisis de inseguridad que atraviesa el municipio que gobierna, viajó a España para asistir a la Feria Internacional de Turismo 2024, que se lleva a cabo en Madrid. En su lugar, asistieron el secretario general del Ayuntamiento, José Luis Ortega Fuentes, y la síndica procuradora, Dora María Guadarrama Landa. La reunión tuvo la finalidad de establecer acciones que permitan reactivar el servicio de transporte público que frenó actividades desde la noche del sábado, tras el asesinato de un conductor en inmediaciones del Palacio Municipal. En el ataque, también resultó lesionada una turista del Estado de México. Por la falta de este servicio, planteles educativos de la cabecera municipal y comunidades cercanas suspendieron clases desde el lunes. Tras el encuentro de autoridades, se incrementaron los patrullajes en el municipio. Asimismo, se acordó mantener la vigilancia para garantizar la integridad de los transportistas y los usuarios. Para N3 Guerrero, Carla Benítez.